Llueven bendiciones en el cielo y en la tierra, en los campos, en los mares, en la luna y las estrellas. ¿Cuántos de ustedes necesitan un milagro en su vida matrimonial? Hijo de David, escúchame, yo tengo compasión de mi Jesús, yo necesito de ti, necesito de tu bendición, Señor. Quiero que me tomes desde hoy y hagas de mí lo que quieras tú. Yo necesito de ti, necesito de tu bendición, en la familia, en la iglesia, bendición. Sus apóstoles, sus justos, de aquí tienen que salir mil, dos mil apóstoles y dos mil justos. Eso es nuestro regalo para Dios. Nuestro México amado que está sumido en la desesperanza. Necesitamos familias que estén llenas de esperanza y que sean caminos de esperanza. A los adultos, a los niños, bendición. A los hombres y mujeres que en la tierra habitan ya. A los enfermos, a los pobres, bendición. A los hambrientos, a los oprimidos y al que solucionan. Bendicennos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú ya has tenido un encuentro con Jesucristo, ahora puedes hablarles de Jesucristo. Ahora puedes decirle, hay una razón por la cual puedes vivir y por la cual tienes que vivir. Y es Cristo Jesús el Señor. Perdóname, de ahí va a emanar una fuente de gracia maravillosa. Porque ahora somos testigos de que Él es la luz del mundo. Yo necesito de ti, necesito de tu bendición. En la familia, en la iglesia. A los padres, a los hijos y a sus ventos de lugar. Seguir a Jesús no es tener posesiones. No es buscar prestigio. No es buscar honores. Seguir a Jesús es ponerlo como centro de tu corazón. Y tenerlo a Él es tu todo. Bendicennos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, rechaz bendiciones hoy aquí. Y manda tu Espíritu Santo. Va a seguir los pasos de tu Hijo. De tu Hijo Jesús es Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!